Es una nueva propuesta solidaria a través del teatro y ellos, los actores, pertenecen a aulas de diferentes lugares de Galicia. En los últimos meses han estado trabajando en Rua dos Soños, una obra en la que se hacen muchas preguntas y buscan respuestas. Recuperarse por ser guapos o feos, los países más pobres de África.